Mi nombre es Erick Rocha, soy cineasta brasileño. Es una película de ensayo que intenta hacer un diálogo con la generación del cine brasileño, del cine nuevo de los años 60, que es una generación muy importante del cine brasileño, que ha sido un cine muy político y original. El cine nuevo es un movimiento cinematográfico que nació en Brasil en los años 60. En el principio de los años 60, donde va a Brasil, estaba en un momento de cambios culturales, sociales y políticos. Y nace esa generación que quiere hacer un cine, que quiere mirar al Brasil, al pueblo brasileño. Sacar el cine, sacar la cámara del estudio, de los grandes estudios, y llevar la cámara para la realidad brasileña, para las calles, para mirar a la gente y la realidad brasileña. El cine nuevo se empezó en los 70 años, en el chino brasileño, en una época muy política, en una nueva generación, que intentó ver lo que pasó en la época, en lo que pasó en la época. La segunda parte que ha dicho, ¿cómo era? Los cineastas de esta generación son muy importantes porque sacan las cámaras de cine de los grandes estudios y las llevan para las calles, para mirar la realidad y el pueblo brasileño. El deseo era hacer un cine que fuera un reflejo, un espejo complejo de la realidad brasileña. Y eso surgió en un momento, en una década muy importante en el mundo, que fue la década de los años 60. La década de los 70 años, en una época muy importante en la época de los años 60. La década de los 70 años, en muchos países del mundo, había un sincronismo donde había cine más nuevos en varios países del mundo. En la nueva vaga en Francia, el nuevo cine alemán, en Alemania, con Herzog, Fassbinder, Wien Wenders, ahí el Neorealismo, que es un poco anterior en Italia. Y el Cinema Novo nasce en ese contexto histórico. Pero es un movimiento muy importante porque revoluciona el lenguaje del cine latinoamericano. Es una revolucion de la traducción en Brasil en esta época. Mi padre es uno de los principales cineastas, autores de este movimiento del Cinema Novo. Sein padre fue en los 70 años, una de las autoridades de esta época. Laura Rocha. Laura Rocha. Y es una... Y claro, fue alguien muy importante en mi vida. Y una gran inspiración para mí hacer cine también. Y eso fue una gran inspiración para él, para su personal desarrollo y también para su cine. Desafortunadamente se murió cuando yo tenía tres años. Pero el contacto con la obra de él y el pensamiento de él fue muy importante para mí y para muchos cineastas en Brasil y en América Latina. Pero la película habla del movimiento y él siendo uno de los personajes del movimiento. La película habla sobre el colectivo, el deseo del cine como algo colectivo, con afecto, con la política. Y en su cine. 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 Y en su cine.